Muy buenas a todos chavales, yo soy Joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo un nuevo reto de Fortnite después de bastante tiempo, ya después de unas semanas sin traeros uno debido a que estuve liado con los estudios, trayendo los vídeos de Spiderman, editándolos, hice el directo de Predator y tampoco me salía ninguno que otro porque tenía bastante mala suerte, que de hecho es un reto que tendría que haberos traído hace siglos. Pero bueno, ya sabéis lo que dicen, mejor tarde que nunca. Y es el reto de ganando solo con subfusil. En mi canal os he traído muchísimo reto con subfusil, y por eso os he traído el subfusil de Midas, el de Jules, el de Midas Sombrío, el Táctico, el Silenciado, la P90, pero nunca os había traído el challenge del subfusil original de Fortnite de toda la vida. Y evidentemente es un arma que no se podía quedar atrás y que sí o sí tenía que traer a mi canal. Y por eso os lo traigo el día de hoy. Aparte de eso también hay bastantes armas que me quedan por hacer, ya que me quiero hacer el reto del sniper de ferrojo original que tampoco lo he hecho todavía, el de la SCAR que tampoco lo había hecho, el del fusil nuevo de palanca que metieron hace más o menos un mesecito, el de la escopeta de palanca que metieron en la utilización de hace dos semanas, el fusil táctico que tienen los guardias, el de John Wick, y alguno que otro más que tengo por ahí preparado. De hecho ayer se me ocurrió uno bastante bueno, pero ya lo veréis cuando lo suba. Y también mandaros un saludito a todas estas personas que han sido las que han estado en mi directo de Twitch. Y ya después de todo esto lo único que me queda por decir, gente, es que como siempre sabéis que os podéis suscribir a mi canal si os gusta mi contenido y si queréis apoyarme a full. Apretad la campanita para que YouTube os avise cada vez que hago un directo o cada vez que subo un nuevo vídeo. Reventad a likes este vídeo para que traiga todos los retos de las armas que me faltan y que siga trayendo todos los retos de las armas que vayan metiendo al juego. Podéis seguirme también por mis otras redes sociales que son Twitch y Twitter que están abajo en la descripción del vídeo. Y preparaos porque ya falta muy, pero que muy, muy, muy poco para que tengamos Instagram oficial del canal. Y también deciros chavales que si queréis también podéis... Es que si queréis apoyarme en la tienda de objetos podéis utilizar mi código DEJOSOE92 para apoyar al canal con cada compra que hagáis y dentro de muy poco me podéis mandar vuestras capturas tanto por Instagram como por Twitter de vuestras compras y seréis saludados en mis próximos vídeos. Así que, gente, sin nada más que decir, os dejo con la partida y espero que os guste muchísimo. ¡Chao! Que no los puedo utilizar por la región. Pero por la región. Pero si no me los puede pasar por bits no me los puede pasar por ningún sitio. O si quieres, Ángelo, si no puedes comprar bits y quieres apoyarme puedes suscribirte a mi canal. O no sé, bueno, no sé si te llegará. No, son 6 o 7. Es verdad. No te llega y tienes 5 euros. Pero tú ahora mismo en qué región estás, Ángelo? En Europa. Yo también estoy en Europa, no lo entiendo. Incluso a la gente que no es de Europa le deja donar. En plan, no entiendo por qué no te deja. En plan, error en la región. No entiendo, no entiendo. Hola, Alexis, ¿qué tal? ¿Puedes...? A ver, ¿alguien puede mirar en YouTube a ver si hay alguna solución a eso? A lo de error de región. Porque yo, sinceramente, no lo entiendo. Error en la región. Ah, ya sé qué problema tiene. ¿Cuál CP2? ¿Qué pasa? Yo creo que le estafaron y la tarjeta es de... De un musulmán. No sé, es que... Es la primera vez que lo oigo. Es que no he escuchado eso de error de región. El palito de pez te mejora las armas. Uf. No sé si mejoraré las armas en este challenge, eh. En los challenges yo creo que no voy a mejorar armas. La verdad. Me voy a aguantar con las que me toquen y ya. ¿Puedo coger esto así más fácil? Oye, no hay ningún coche aquí. Me parece que es que se equivocó en el código postal. Si eso... Pues... Ángelo, revisa tus datos personales. Revisa tu código postal que lo tengas bien puesto. Porque según CP2 dice que es por eso. Los subfusiles de silenciador quitan más vida. Yo creo que es al revés. Vale, intenta revisarlo a ver si es eso. Si te has equivocado con algún dato personal ya puede ser el código postal, tu dirección y eso. Por si acaso. Pero son mejores los normales. Es que... Disparan más rápido. Sí, porque me pasó lo mismo en la switch. Perdí la llave de mi cuarto. ¿Qué hago? ¿Tienes llave de tu propio cuarto? No sé, no ha podido salir de ahí. ¿Quién no tiene llave de su cuarto? Yo no tengo. Yo tampoco. Ah, pues la perdí. ¿Qué hago? ¿Y está encerrado? Llama a tu madre o a alguien. Y dile, oye, busca mi llave por ahí. A ver si la tengo. No, o sea, estoy en mi cuarto. ¿Y no puedes salir? Robada de kill. Muy fea. Perfecto. Revisar para ver quién quita más vida. Pero ahora no tengo aquí un subfusil silenciado. Este quita 17 el verde y tiene 10 de cadencia. Bueno. Un subfusil silenciado. Muchas gracias. Paciño. Lo tengo bien El error dice que el país de código No coincide con la cuenta El país de código ¿De qué país eres tú? A ver, me has dicho que eres de región Europa Pero el país ¿Cuál eres, Angelo? ¿Cuál eres, Angelo? ¿Cuál eres, Angelo? Qué culo Si me lo entienden, tienen que venir dos No entiendo por qué Hola, Draco, ¿qué tal? Bienvenido Pues, Angelo Si tú tienes todo puesto bien O sea, lo tengo bien El error dice que el país del código No coincide con la cuenta ¿Pero qué código? El país de código A ver No sé qué pasa ¿Cuántas kills? Es cuatro No, hombre, no No, aquí uno Aquí uno Siempre otro Pesado Siempre tienen que venirme todos Colegas Muerto Revisa, pero a ver No tengo un supusil silenciado ahora Juan ¿Lo tenía este? Sí, mira, este lo tenía Vamos a ver, este quita 18 Vale, ahora no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo revisar, no puedo revisar nada porque siempre Me tiene que venir alguien No puedo Ahora no encuentro su fusil, lo siento, no puedo mirarlo No puedo mirar cuánto quita Sí, porque compro una tarjeta de Google Play Store que fue a comprar Bits Puse el código y me dice que sí quiero congelar los 5 Le diré que sí y me dice error Le voy a pedir el reembolso A ver, intenta reiniciar Twitch o mirar Creo que puedes comprarlo desde la página web Y no por el... por la... por la aplicación Intenta hacerlo por allí, Angelo A ver si a lo mejor Te está dando error la aplicación A ver si a lo mejor allí se soluciona Es que vienen todos O sea, después de que me venga uno viene otro Y no puedo mirarlo del subfusil Pero el silenciado quita menos Y disparan más lento encima O sea, es mucho mejor el de esto Viene... vale Estaba... a un toque No, el silenciado quita 21, creo Ah, pues entonces quita más What? Pensaba que quitaba menos el silenciado Oye, a ver, dispara más lento Este... Han hecho un corazón Han hecho aquí lo de la asinera Obvio que quita más el normal Tiene cadencia de la... Sí, sí Qué kawaii Hombre, a esta gente yo... Me decís, ¿por qué no hago team? Porque si hago team, me banean O sea, que me veo obligado a matar a estas personas Mi corazón todo mal hecho Mira, a ver... Estas personas, tío Empezaron a... Cuando metieron lo de los coches Estos hacían... Ponte una de cada cinco partidas En las que yo entraba Había eso O sea, increíble Hola de nuevo Veloz Let's gooo... Reto del subfusil normal Que no lo tenía hecho Habíamos hecho el del subfusil táctico El de los subfusiles de tambores míticos Que habían sacado Habíamos hecho también el subfusil silenciado Pero nunca me había hecho el subfusil normal Y por fin me la puedo hacer G, G, chavales G, G ¡G, G, 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 G! ¡Suscríbete al canal!